En Chuisanchaj, Santa Clara La Laguna, a unos 45 minutos de Panajachel, encontramos el CEDRAC, que es el Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático de la Asociación Vivamos Mejor Guatemala. El CEDRAC principalmente tiene tres áreas, el área de educación y formación, el área de la diversidad biológica y también el área de investigación. Y luego tenemos distintas áreas para poder apoyar estos ejes. Tenemos el vivero agroforestal, tenemos el sistema agroforestal, el sistema MILPA, también tenemos huertos familiares, también tenemos el área de bioinsumos o de elaboración de abonos orgánicos y los sistemas pecuarios integrados. Entonces es una finca integrada que funciona como escuela de campo. En este amplio espacio se reúnen los miembros de varios proyectos de la asociación para capacitarse y desarrollar talleres con la metodología Aprender Haciendo. El CEDRAC está dividido en seis áreas, sistemas agroforestales, vivero agroforestal, sistemas pecuarios integrados, huerto agroecológico, bosque protector y área de conservación. El proyecto contempla tres mejoras principales en la MILPA. La incorporación del componente árbol, también técnicas y prácticas de conservación de suelos y agua y también toda la parte de diversificación. Entonces el sistema MILPA se entiende como un sistema en el que el maíz es asociado con el frijol, con habas, con árboles forestales, frutales, plantas nutritivas y medicinales. Antes la asociación compraba las plantas, pero al tener este amplio espacio decidieron sembrar ellos mismos las suyas, específicamente para cada ecosistema. Uno de sus objetivos es rescatar la gran diversidad biológica de Zorolá, promoviendo las especies nativas e integrándolas en los sistemas de producción de alimento. Guatemala es un país mega diverso y somos centro de origen de una gran diversidad biológica y también de muchas plantas que son alimenticias y que han alimentado a nuestros pueblos por miles de años. Entonces estamos trabajando mucho en el rescate de esta biodiversidad que se está perdiendo en los mercados o en los supermercados. Entonces sí estamos rescatándolas y promoviendo a las especies nativas, también las estamos integrando en los sistemas de producción de alimentos. En el CEDRAC se enfocan en la restauración de los suelos y trabajan con insumos vivos en la fabricación de abonos orgánicos con recursos que tienen a disposición en las comunidades. Anualmente Vivamos Mejor Guatemala produce 100.000 plantas forestales, 10.000 plantas frutales y 30.000 nativas que son utilizadas en los bosques y por las comunidades que forman parte de los programas de esta asociación.